Música Avanzamos en nuestra serie expositiva de las epístolas del apóstol Juan. Tenemos un lema que es Jesucristo, la vida, la luz y la verdad. Hoy estamos en nuestro sermón número 11 de esta serie, titulado Prueba de Encimiento Doctrinal. Y vamos a estar estudiando Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Dice la palabra del Señor. Y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En lo que hemos estado estudiando de la epístola de Juan, hemos visto la situación que estaba viviendo la iglesia en este momento. Recordemos que la falsa doctrina gnóstica había entrado y había infiltrado la iglesia, de tal manera que algunos hermanos ya habían sido contaminados por esta doctrina, algunos ya se habían apartado de la sana doctrina, y otros estaban confundidos, estaban tambaleando entre la verdad doctrinal y la falsa doctrina. En ese contexto es que Juan escribe recordándole a la iglesia el verdadero evangelio, y en el capítulo 2 de Juan, lo que hace el apóstol es continuar con lo que ha venido haciendo a través de la epístola, que es enseñándoles a diferenciar a la iglesia entre lo verdadero y lo falso, entre lo que es verdaderamente de Dios y lo que no, y Juan continúa ese propósito enseñándonos a entender la diferencia entre un creyente verdadero y uno falso. Y en el capítulo 2 lo va a hacer a través de una serie de pruebas, es lo que vamos a estar viendo a través del estudio del capítulo 2. Una serie de pruebas de la veracidad de la profesión de un hombre, de un cristiano, de la profesión de alguien que dice, yo soy creyente. Entonces, Juan va a probar esa veracidad de esa afirmación y nos va a mostrar algunas pruebas. En el versículo que vamos a estudiar hoy, el apóstol nos habla de la prueba doctrinal, y básicamente vamos a estar viendo cuál es la base fundamental de la doctrina de un verdadero cristiano, cuál es la base doctrinal de lo que cree una persona que dice ser creyente y que realmente lo es. Entonces, eso es lo que vamos a estar tratando hoy. Podríamos decir que de lo que vamos a hablar hoy es del cimiento de la vida cristiana, del cimiento doctrinal de la vida cristiana. Es decir, aquello sobre lo cual la iglesia está edificada fuerte, aquello sobre lo cual la iglesia se mantiene firme. Y podríamos decir que el cimiento doctrinal de una persona que profesa ser creyente, en la enseñanza de hoy, si esa doctrina del creyente se sujeta a lo que Dios nos va a enseñar hoy a través de este pequeño versículo, pues ese creyente estaría demostrando que realmente es un verdadero creyente, o que por lo menos profesa un cristianismo que es el bíblico, ¿cierto? Y es de lo que vamos a estar tratando en este versículo hoy. Hablando físicamente de lo que es el cimiento, porque vamos a hablar del cimiento doctrinal, el cimiento es una parte muy importante en un edificio, ¿no? Todos sabemos que aunque el cimiento no se ve, ¿cierto? Porque en una construcción el cimiento realmente está debajo y no se ve, no obstante es una de las partes más importantes de la construcción, porque es en el cimiento que una casa, que una edificación tiene firmeza, ¿no? Ustedes recordarán la enseñanza de Jesús acerca de los dos cimientos, el cimiento que es la roca, ¿cierto? Y el cimiento que es la arena. Y como cuando vinieron el río y los vientos y la situación difícil, la casa que prevaleció es la que estaba fundada sobre la roca. Esa nos habla precisamente del cimiento, de la importancia del cimiento, porque el cimiento lo que hace precisamente es darle fuerza y estabilidad a un edificio. Una mala cimentación, pues obviamente, hace que una edificación esté en riesgo, en riesgo de derrumbarse, en riesgo de hundirse. Esas son realidades de una mala cimentación. Y por el contrario, una cimentación buena, pues hace que una edificación se mantenga firme a pesar de las circunstancias. Si nosotros recordamos hace algunos años hubo un terremoto en Ecuador, y fue tan devastador que los que vieron las imágenes en las noticias, pues mostraban la zona, el epicentro del terremoto, lo mostraban devastado totalmente. No había, sino solo escombros por todo lado. Sin embargo, en medio de todos esos escombros, hubo dos casas que se mantuvieron firme. Dos casas que, a pesar de que todas las demás se cayeron, estuvieron firmes. Y al momento de ir a hacer el estudio, de mirar cómo estaba la cimentación de esta casa, si soportaba, si no tocaba derrumbarlas, pues se dieron cuenta que la estabilidad de la casa estaba bien. Y a pesar del fuerte temblor, estas casas se mantuvieron firmes. Lo más curioso es que esas casas, algunas de ellas eran, una de las dos era una casa muy antigua. Y cuando se fueron a hacer el estudio de toda la cimentación, pues se dieron cuenta que estaba buena y que la razón de que pudiese estar firme y que no fuese afectada por semejante temblor es porque las personas que trabajaron en su cimentación le dedicaron buen dinero, buena inversión a la cimentación y también buen tiempo para hacer la vida. Y de esa manera, pues, esas casas se mantuvieron firmes. Ese es un ejemplo de una buena cimentación, ¿cierto? Y en lo que vamos a ver hoy, pues, Juan nos va a hablar de una prueba importante en la vida de un creyente y la prueba doctrinal, ¿no? Si nosotros somos verdaderos creyentes, pues debemos tener una doctrina verdadera, una doctrina que corresponda a lo que la Biblia nos enseña. La iglesia a la que escribe el apóstol Juan estaba, pues, pasando ese momento de inestabilidad a causa de la falsa doctrina. Y en el texto, el apóstol está sacando a esta iglesia de esa inestabilidad de la falsa doctrina gnóstica y la está llevando de nuevo al fundamento, al fundamento, a la cimentación doctrinal bíblica. Y en este texto, el apóstol está sacando a esa iglesia de esa situación de inestabilidad. A través del texto, les va a estar enseñando cuál es el cimiento doctrinal de un verdadero creyente para que de esa manera puedan hacerle frente al error, ¿cierto? Ese era el objetivo de Juan y es el objetivo de Juan a través de este texto. Recordemos que hace ocho días vimos que la enseñanza tiene un propósito y uno de los propósitos de la enseñanza doctrinal es precisamente que los discípulos crezcan y es lo que va a hacer el apóstol Juan a través de este versículo mostrar a la iglesia cuál es la base verdadera doctrinal de una iglesia bíblica, de un creyente bíblico. La pregunta es, ¿cuál es ese cimiento de la fe cristiana sobre el cual la iglesia se puede levantar fuerte y estable? ¿Qué es lo que le brinda a la iglesia estabilidad y firmeza para afrontar situaciones como la que estaba viviendo la iglesia a la que escribe el apóstol Juan? Y eso es precisamente lo que vamos a estar hablando hoy a través del estudio de este texto de lo que podríamos llamar el cimiento de nuestra fe. Muchos piensan que el cimiento del evangelio es el moralismo, ¿no? Y estas personas, estos cristianos que piensan que es el moralismo, el fundamento, pues de lo único que hablan es acerca de eso, ¿no? Acerca de portarse bien, de hacer las cosas bien. Su mensaje es ese, pórtese bien, ¿cierto? Otros creen que el cimiento son las buenas obras y hacen el énfasis en las buenas obras, como si eso fuera el cimiento de nuestra fe, como si esa fuera la razón de existir de la iglesia y terminan haciendo de la iglesia una especie de institución de obra social. Hacen de la iglesia un lugar donde la obra social es el fundamento. Otros incluso, al igual que los gnósticos, piensan que es el conocimiento el cimiento de nuestra fe y vuelven a hacer un énfasis desmedido en el conocimiento, como si esa fuera la razón de ser de la iglesia y aunque la moral es buena, ¿cierto? Aunque las buenas obras son parte de la vida de la iglesia y aunque el conocimiento es fundamental en la iglesia, el conocimiento teológico, realmente ninguno de ellos son el fundamento de nuestra fe, el fundamento de la iglesia. Ninguno de ellos es el cimiento. En este texto Juan nos deja claro que el cimiento de nuestra fe es únicamente Cristo, nuestra propiciación. Así dice, porque Él es nuestra propiciación. Miren cómo Juan está dando el cimiento. Y él dice, el cimiento no es un hombre, el cimiento no somos nosotros, el cimiento es Cristo. Y el uso de la palabra que tenemos allí propiciación por el apóstol Juan, pues no es una casualidad. Si nosotros miramos, Él pudo haber dicho, y Él es nuestra salvación o Él es nuestra redención. En cualquiera de estos casos, el mensaje hubiera sido entendible, ¿cierto? Y hubiese sido parecido. Sin embargo, Juan utiliza esa palabra, el uso de la palabra propiciación tiene una intención teológica. Tiene una intención teológica dentro del contexto que ellos están viviendo. La palabra propiciación significa expiación y es un medio por el cual se hace justicia. Si ustedes recuerdan, cuando estudiamos el Éxodo hablamos precisamente de lo que era la expiación, de lo que era la justicia sustitutiva por medio de la cual se presentaba un animal, ¿cierto? que sufría el castigo del pecador, satisfaciendo la justicia divina, que era lo principal, ¿cierto? Y permitiendo también que el pecador pudiera ser perdonado y reconciliado con Dios, ¿no? Ustedes recuerden que nosotros vimos esa parte y hablamos de la propiciación. Hablamos de la sangre, del sacrificio que era presentada delante del propiciatorio, ¿sí se acuerdan? Recuerdan que el propiciatorio era esa tapa del arca, esa tapa de oro con querubines encima, que representaba el trono de Dios y que era sobre esa tapa que se presentaba la sangre rociada, que testificaba de la justicia satisfecha de Dios. Eso lo vimos. Y Juan toma precisamente esta figura. Y todas las prácticas y ceremonias del Antiguo Testamento, lo que hacían era anticipar la obra de Cristo, ¿no? El verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así lo identifica Juan en el Evangelio, ¿no? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que, por medio del sacrificio de su muerte, Cristo satisface la justicia de Dios y expía el pecado de los creyentes. Y ese es el fundamento de nuestra fe, esa es la base doctrinal. Y solo a través de la justicia de Dios, de la justicia de Dios en Cristo, es que nosotros vamos a reconciliar. Solamente a través de Cristo y de su obra, la justicia de Dios es satisfecha y nosotros podemos tener vida eterna. Por eso, Juan dice empáticamente, dice, Él es nuestra propiciación, ¿cierto? Cristo es nuestra propiciación. Juan da por falsas todas las enseñanzas gnósticas que había recibido la iglesia acerca de la salvación. Y recuerda a los creyentes que la única propiciación para los hombres es Cristo. Solo a través de la justicia de Dios se satisface la justicia de Dios. Solo a través de la justicia de Cristo expresada en la cruz, allí en su muerte, la justicia de Dios es satisfecha y nosotros tenemos vida eterna. Así que el fundamento de nuestra fe no somos nosotros mismos, no son nuestras obras, el cimiento de nuestra fe es Cristo, solamente Cristo. Él es nuestra propiciación. Y la forma en que Juan habla en este texto evocando la propiciación dentro del contexto de la falsa doctrina que vive la iglesia es muy importante. ¿Y por qué digo que es importante, mis hermanos? Porque el uso de la palabra propiciación tiene cinco implicaciones prácticas que por un lado contradicen totalmente las doctrinas gnósticas y por otro son una prueba de la fe de un creyente verdadero. y por eso vamos a estar estudiando esa prueba doctrinal. Cinco implicaciones que le van a dar firmeza a una iglesia que está tambaleando en medio del ataque de la falsa doctrina y que serán también para nosotros de mucha edificación, nosotros como iglesia que estamos creciendo, que estamos entendiendo, que estamos desarrollando nuestro discernimiento a través del estudio de esta carta. Y en estas cinco implicaciones de la propiciación que vamos a estar hablando hoy, el día de hoy, pues veremos que cada una de ellas tiene una pregunta que nos va a servir como un pequeño cuestionario para probar la veracidad de una doctrina o de una enseñanza, ¿cierto? Y esto, por eso es muy importante lo que vamos a ver hoy. Cinco implicaciones de la propiciación que nos van a ayudar a identificar o a hacer diferencia entre lo falso y lo verdadero, que nos van a dar discernimiento y nos van a dar entendimiento entre lo que es verdadero y lo que es falso. Por eso se llama la prueba doctrinal o el decimiento doctrinal. Así que vamos a empezar con la primera de esas cinco implicaciones de esta palabra que usa el apóstol Juan aquí. La primera implicación es una única revelación, una única revelación. Es nuestro primer punto. Y en este primer punto, la pregunta que nos vamos a hacer es ¿Quién nos revela el camino de nuestra salvación? ¿No? Sí, hay un camino de salvación. Hay una manera en que el hombre puede ser salvado por Dios. Pero la pregunta es ¿Quién nos revela o a través de qué se nos revela ese camino de salvación? ¿Quién nos revela el camino de salvación? El gnosticismo pregonaba la salvación a través de lo que ellos llamaban los misterios del universo. Una clase de revelaciones místicas que sólo un grupo selecto de ellos conocía. Solamente una un poco de gente una cierta cantidad de gente conocía y eso le llamaban las revelaciones místicas y supuestamente esas revelaciones los hacía seres superiores a los demás mayores en estatus y ellos se creían más que los demás por tener esa supuesta revelación y ellos proclamaban que tener la verdad era tener esos misterios y que era a través de esos misterios que una persona podía conocer la verdad. Entonces a la pregunta ¿Quién nos revela la salvación? El camino de salvación el gnóstico respondía los elegidos aquellos hombres que tienen misterios que a través de ellos ustedes pueden llegar al conocimiento eso era lo que decían los gnósticos ¿no? Pero en nuestro texto el apóstol Juan con la palabra propiciación pues lo que nos hace es volvernos a las escrituras ¿no? A través de esa palabra propiciación lo que hace es volvernos a las escrituras como Juan está usando esa palabra nosotros tenemos que ver de dónde la sacó de dónde saca Juan esta palabra pues nosotros sabemos de dónde sacó Juan esta palabra del Antiguo Testamento ¿cierto? ¿A qué nos remite o a qué está remitiendo Juan la iglesia al Antiguo Testamento ¿cierto? Juan con la palabra propiciación nos devuelve a la verdadera fuente de la revelación salvadora que son las sagradas escrituras y aunque el término era conocido y usado en otros medios ninguna otra cultura ninguna otra religión ninguna otra creencia hablaba de la propiciación como lo hablan las escrituras cuando Juan llama a Cristo nuestra propiciación está evocando el Antiguo Testamento Juan está diciendo a su iglesia que la revelación de la salvación no viene a través de misterios que algunos tienen por allí escondidos sino que esa revelación de la salvación la dio Dios a través de las escrituras la puso Dios por escrito ¿cierto? la hizo pública y esa revelación de Dios está abierta para que todos la podamos ver ¿cierto? está en las escrituras no hay que buscar algo escondido por allá en la mente y el corazón de unos pocos no Juan está diciendo que esa revelación de Dios y de la salvación del camino de redención está en las escrituras no necesitamos ninguna otra revelación ni de hombre ni de ángeles ni de espíritu Juan nos está volviendo a la escritura la doctrina correcta es la que reconoce la Biblia como la única norma de fe y conducta para el creyente y eso es lo primero que nosotros debemos tener claro toda doctrina que es verdadera que es bíblica realmente que a la que podemos confiar tiene como base fundamental la Biblia ¿cierto? la doctrina correcta es la que reconoce a la Biblia como la única norma ojo ni siquiera como una norma no sino como la única norma de fe y conducta para el creyente y uno de los documentos históricos de la iglesia que es la confesión de fe de Westminster dice en el capítulo 1.4 dice el consejo completo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria y para la salvación fe y vida del hombre están expresamente expuestos en las escrituras o se pueden deducir de ellas por buena y necesaria consecuencia y a esta revelación de su voluntad nada ha de añadirse ni por nuevas revelaciones del espíritu ni por tradiciones ni por las tradiciones de los hombres miren lo claro que es esta confesión ella dice que el consejo completo de Dios está allí y que no necesitamos ninguna otra y dice que incluso añadirle o quitarle pues está mal y está en contra de lo que Dios ha establecido ahora la pregunta es de donde sacó esto la confesión de la misma biblia ¿cierto? porque en la biblia está escrito que nadie debe añadirle ni quitarle a las palabras del señor y que todo el consejo de Dios está allí dentro de ella por eso ante esa falsa doctrina lo que hace el apóstol Juan es recordarnos el pentateuco recordarnos la ley hablarnos de la propiciación que es devolvernos al libro de éxodo recordemos que ya lo estudiamos Juan nos enseña algo que no es nuevo Juan nos está hablando de algo que no es novedoso es lo mismo que se enseñó en el éxodo lo mismo que se ha enseñado a través de los siglos la propiciación la obra de Cristo Juan nos enseña algo que ya nos había hablado las escrituras en el antiguo testamento y eso es algo que la iglesia debe aprender nosotros como iglesia aquí podemos hacer una primera conclusión que afianza nuestro discernimiento si la enseñanza de un maestro o una doctrina no emana de las escrituras no es de Dios y no es verdadera y es una doctrina falsa si no sale de las escrituras ojo no se trata solamente de usar las escrituras porque hoy en día todo el mundo usa las escrituras hasta los charlatanes los brujos usan las escrituras pero no es si se usa o no se usa la escritura no es que si el mensaje que se enseña es de la escritura es la Biblia los pastores no estamos enseñados llamados a enseñar con la Biblia sino a enseñar la Biblia eso es lo que debemos enseñar el apóstol Pablo lo dice en su epístola él dice que él no se ha cesado de enseñarles todo el consejo de Dios estamos llamados a enseñar la Biblia no solamente enseñar con la Biblia estamos llamados a enseñar la Biblia lo que dice el texto lo que Dios dijo hoy en día hay muchas personas que toman parte de las escrituras y la usan como quieren para defender sus postulados pero eso no es enseñar la Biblia eso es enseñar con la Biblia pero nosotros estamos llamados a enseñar lo que dice la escritura que dice la escritura que es lo que dice el texto si nosotros miramos los mormones tienen el libro de Moroni el católico tiene la tradición de los apóstoles los adventistas tienen las revelaciones de Elena de Guay y muchos evangélicos fundan su fe en revelaciones de supuestos profetas y apóstoles y todo eso es igual todo eso es lo mismo que la doctrina gnóstica es falso ¿cierto? es falso porque no se sujeta a lo que Dios dijo lo que Dios dijo está en la Biblia lo que Dios dice está en la escritura no necesitamos las revelaciones los sueños las visiones de este o aquel necesitamos las sagradas escrituras para el apóstol Juan el creyente debe poner los ojos en la única fuente válida de revelación que es la palabra de Dios por eso cuando Juan nos va a hablar de este cimiento dice y él es la propiciación miren que no usa una palabra nueva él usa la misma palabra del Antiguo Testamento él nos lleva nos conduce al Antiguo Testamento que es donde podemos ver esa doctrina de la propiciación en los elementos del templo del tabernáculo y por eso el punto central de todo el culto cristiano debe ser el estudio de las escrituras mis hermanos hoy en día desgraciadamente hay muchas iglesias que entretienen a las personas con música con danza con teatro con una cantidad de cosas como si a la iglesia fuésemos a entretenernos y dejan un pequeño espacio para la predicación pero la Biblia nos enseña que el punto central del culto cristiano es la palabra de Dios la palabra de Dios estuvo en todo tiempo lo importante o a lo que Dios nos llama cuando venimos a la congregación no es solamente a cantar la Biblia nos llama a ser edificados en nuestra fe y eso solamente se logra a través de la palabra de Dios cuando hay esta situación de confusión de falsa doctrina en la iglesia lo que hace el apóstol Juan es apuntar hacia la Biblia hacia las escrituras y decir Jesucristo es nuestra propiciación la propiciación del Antiguo Testamento todo aquello que expone el libro de Éxodo el libro de Levíticos todo el Pentateuco acerca de la propiciación Juan está apuntando allá y le está diciendo es que Jesús es nuestra propiciación así que las escrituras es la fuente de revelación la primera la primera implicación de esta palabra que usa Juan es que hay una sola fuente de revelación y es Dios y su palabra ¿ven? entonces ese es el primer punto la segunda implicación de la palabra propiciación que nos está dando aquí el apóstol Juan es que hay un único salvador único salvador y en este segundo punto la pregunta es ¿quién puede salvar al hombre? ¿quién puede salvar al hombre? ¿qué decían los gnósticos? según la falsa doctrina gnóstica el hombre es autónomo y tiene la capacidad de salvarse a sí mismo a través de la adquisición de conocimiento místico ellos decían que el hombre se podía salvar a través de ese conocimiento porque ese conocimiento lo liberaba de las ilusiones de las tinieblas y lo llevaba a un estado de revelación de esas verdades místicas y hemos visto como todas esas falsas doctrinas tienen algo en común ¿cuál es? que la creencia de que el hombre se puede salvar a sí mismo eso es algo que tienen en común todas las falsas doctrinas ¿recuerdan? ellos creen que el hombre se puede salvar a sí mismo en este caso el gnosticismo decía lo mismo decía el hombre se puede salvar a través del conocimiento pero se puede salvar a sí mismo pero Juan ¿qué dice en nuestro texto? Juan dice enfáticamente volvamos a leer el texto que estamos estudiando primera de Juan 2.2 dice y él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino también por los de todo el mundo ¿qué dice Juan acerca del salvador? ¿cuántos salvadores hay para nosotros y para todo el mundo? dice y él y él es la propiciación de nuestros pecados solo Cristo y su propiciación puede salvar al hombre es lo que está diciendo Juan en ese texto solo Cristo y su obra de propiciación pueden salvar al hombre y cuando dice que no solamente por nuestros pecados sino los de todo el mundo lo que está diciendo es que hay un solo salvador para todos los pecadores un solo salvador para todos los pecadores no hay otro no hay dos no hay tres no hay varios caminos hay un solo camino y la palabra propiciación nos habla de hacer propicio favorable y poner en favor es lo que nos habla la palabra propiciación y el único que puede hacer propiciación es decir que puede satisfacer la justicia de Dios mancillada por el hombre que puede redimir a los a los creyentes es solamente Cristo Juan dice que en este versículo que estamos estudiando que solo Cristo es la propiciación de los pecados de todos los que creen lo que lo que hace Juan aquí en este texto es recordarnos que solo hay un salvador y el único que puede hacer favorables a los hombres pecadores delante de un Dios santo y justo es la obra de Jesucristo no los misterios no es conocer los misterios del justicismo no es hacer esto o aquello lo que nos va a poner en favor con Dios es la obra de propiciación donde Cristo hizo justicia pagó por el pecado del hombre satisfizo la justicia de Dios y nos da a nosotros la oportunidad de ser reconciliados con el Padre esa es la propiciación por eso este segundo punto nos dice quien es el salvador los gnósticos decían el hombre se puede salvar a si mismo pero Juan nos dice el único salvador para el hombre es Cristo la paga del pecado es muerte y solo la muerte del Redentor podía satisfacer la justicia de Dios y justificar a los pecadores así que la Biblia enseña que para llegar al Padre solo hay un camino y miren estamos utilizando la palabra único porque la Biblia nos enseña que hay un único salvador así como solo hay un único un único libro o una única fuente de revelación también hay un único salvador y ese único salvador es nuestro Señor Jesucristo Hechos de los Apóstoles capítulo 4 versículos del 11 al 12 dice así este Jesús es la piedra reprobada por los edificadores la cual ha venido a ser cabeza del ángulo y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos miren lo clara que es este texto no hay sino un solo salvador no hay varios no son muchos como algunos profesan solo hay un salvador y ese salvador es el Señor Jesucristo como dice el apóstol Juan Él es nuestra propiciación Él es nuestra propiciación no hay otro mediador no hay otro salvador no hay otro sumo sacerdote no hay otra ofrenda por el pecado que nos presente justo delante de Dios solamente Cristo y su obra de redención y aquí podemos llegar a una segunda conclusión que afianza nuestro discernimiento ¿cuál es? que toda doctrina enseñanza o persona que tenga otro salvador aparte de nuestro Señor Jesucristo pues es falsa ¿cierto? toda doctrina que tenga un salvador diferente a nuestro Señor Jesucristo es falsa no importa si se hace llamar cristiano si como en el gnosticismo el hombre se puede salvar a sí mismo entonces esa no es una doctrina verdadera es una doctrina falsa la pregunta es ¿a quién estamos confiando nuestra salvación? ¿a un hombre? ¿a una denominación? ¿a nosotros mismos? ¿o entendemos que el único salvador es nuestro Señor Jesucristo? ¿entendemos que la única fuente de salvación es nuestro Señor Jesucristo? esa es la pregunta nosotros como dice el apóstol Juan creemos que el que Cristo es la propiciación solamente Cristo ¿ven? la tercera implicación de la propiciación que nos habla aquí Juan es un único medio un único medio así como hay solo una fuente de revelación y hay un solo salvador también hay un único medio por el cual el hombre puede ser salvo y esa es la pregunta de este tercer punto ¿cuál es el medio por el cual el hombre puede ser salvado? ¿cuál es el medio por el cual el hombre es salvado? recordemos que hace unos domingos atrás hablamos acerca de la redención y vimos que los falsos profetas los falsos maestros gnósticos creían que uno no se salvaba por la fe y por el perdón y la gracia de nuestro señor jesucristo sino que se salvaban mediante la gnosis o conocimiento introspectivo de lo divino así le llamaban es decir para los gnósticos el hombre se salvaba por medio del conocimiento el medio es el conocimiento para el gnosticismo la falsa doctrina que había entrado allí en la iglesia a la que escribe el apóstol Juan decía que era el conocimiento de esos misterios el medio por el cual una persona podía ser salvada si una persona empezaba a estudiar esos misterios con juicio pues iba a ser salvada y recordemos que esa es prácticamente otra cosa que tiene en común todas las religiones falsas obviamente y todas las denominaciones y sectas y es creer que el medio por el cual una persona se puede salvar es la obediencia la obediencia eso es lo que creen las religiones que el medio por el cual el hombre puede alcanzar salvación es obediencia la obediencia a qué es la pregunta pues hemos visto que hay diferentes requerimientos algunos de índole moral otros de índole intelectual otros de índole mística o religiosa pero al fin y al cabo es la obediencia a ciertas parámetros a ciertas obligaciones el hombre se puede salvar a sí mismo por las obras es lo que dice la religión las obras que ellos digan dependiendo de la religión en el caso del gnosticismo ellos decían si una persona empieza a entender estos misterios y a conocerlos pues va a ser salvada pero Juan que dice nuestro texto Juan dice que la salvación es por obra de Dios por la propiciación en Cristo es él quien nos salva y él es el único que le puede dar redención al hombre y la única manera o el único medio por el cual un hombre puede ser salvo es a través de la fe en él eso es lo que enseña la Biblia por eso Juan apunta a Cristo y dice él es la propiciación a qué está llevándose a confiar en quién en Cristo a poner su fe en Jesús no en las enseñanzas gnósticas no en el conocimiento cierto que supuestamente era el medio por el cual se llegaba la salvación sino que Juan apunta a Cristo y dice él es nuestra propiciación y el medio para tener la propiciación la redención en Cristo es la fe es confiar en él es creer en él en su obra de salvación la fe es el único medio bíblico por el cual el hombre puede ser salvo no hay otro medio otra vez aquí tenemos que usar la palabra único el único medio de salvación es la fe Juan capítulo 3 versículo 14 quiero leer hasta el 18 miren lo que dice reiteradamente el apóstol Juan en el evangelio acerca de la salvación dice Juan 3 14 al 18 dice y como Moisés levantó la serpiente en el desierto así es necesario que el hijo del hombre es decir el salvador cierto sea levantado para que todo aquel que en él cree miren ahí está el salvador y está el medio ¿cuál es el medio? dice para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su hijo unigénito otra vez el salvador para que todo aquel que en él cree otra vez el medio no se pierda más tenga vida eterna y dice el 17 porque no envió Dios a su hijo al mundo al salvador para para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él y luego dice el que cree en él no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito hijo de Dios mirenlo claro él es el salvador y solamente el que cree en él tiene vida eterna el que no cree es condenado pero el que cree es salvador lo que nos dice una y otra vez Juan aquí en el evangelio el medio por el cual el hombre obtiene la salvación o es salvado por Dios es a través de la fe pero alguno podría decir que la fe también es una obra humana si decimos que no es por obra pero la fe es una obra diría diría alguno sin embargo aquí nos enseña la biblia que la fe no es una obra humana la fe de la que se está hablando aquí no es de la fe humana simplemente del creer y ya sino que la fe de la que se habla aquí es un don de Dios es un regalo de Dios es algo que viene de Dios y que no es nuestro y la biblia lo enseña así por ejemplo en Efesios capítulo 2 versículo 8 al 9 miren lo que dice Efesios 2 del 8 al 9 dice porque por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe miren lo claro que es el texto somos salvos por gracia por medio de que cual es el medio la fe dice y esta fe no es la de ustedes sino es un don un regalo de Dios y dice no por obras para que nadie se gloríe entonces allí vemos el medio es la fe y es la fe que es un don de Dios no hay otro medio aparte de la fe para disfrutar de la redención por gracia solamente la fe y aquí podemos llegar a una tercera conclusión que afianza nuestro discernimiento y es que toda doctrina enseñanza o persona que hable de salvación por cualquier otro medio que no sea la fe está errada y tampoco ese es el evangelio bíblico y eso es algo que debemos tener muy claro la verdadera salvación se obtiene solo por medio de la fe la puerta angosta y el camino angosto no son las buenas obras del hombre algunos han llegado a pensar que el camino angosto es portarse bien es hacer las cosas bien y todo esto vuelve y pasa ya sea al asunto de las buenas obras o del moralismo pero la biblia nos enseña que el camino es Cristo el camino es Cristo cierto es la fe nuestro señor Jesucristo obviamente hemos visto que la fe se manifiesta en una vida entregada y rendida a Dios pero el medio no son las obras el medio es la fe y eso nos debe quedar muy claro y en eso consiste en la predicación del evangelio mis hermanos en presentar a Cristo y su obra redentora ese es el evangelio ojo no es portarse bien no es haga esto y haga aquello el evangelio es Cristo y su obra de redención y nosotros estamos llamados a predicarlo para que el hombre crea en ese evangelio y sea salvo lo maravilloso es que nosotros estamos llamados simplemente a presentar el evangelio nosotros no estamos llamados a hacer que la gente crea quien da el don de la fe solamente Dios nosotros simplemente enseñamos así que la invitación cual es enseñemos prediquemos hablemos invitemos quien hace la obra solamente Dios quien pone la fe solamente Dios así que esa es nuestra tercera implicación solo hay un medio y ese medio es la fe la cuarta implicación de la palabra propiciación es que hay una única razón ese es el cuarto punto una única razón y en este cuarto punto podríamos preguntarnos cual es la causa o la razón de que el hombre tenga salvación cual es la causa o la razón de que el hombre tenga salvación para el gnosticismo al igual que todas las religiones falsas y las falsas doctrinas la causa de que el hombre llegara a tener salvación eran los méritos humanos los méritos como como fue salvo una persona dijimos en el punto anterior supuestamente según los gnósticos pues a través del conocimiento era el medio pero para que el hombre conocía tenía que ir y hacerlo cierto ir y estudiar supuestamente ir y entender esos misterios pues los gnósticos decían que el hombre se ganaba esa salvación por los méritos que hacía al conocer esos misterios los gnósticos vivían orgullosos de su supuesto conocimiento de sus misterios de sus revelaciones y se sentían superiores a los demás creían que eran seres especiales distintos a los demás porque eso trae la doctrina que se centra en el hombre y que habla de sus méritos trae orgullo pero Juan que dice en nuestro texto Juan nos presenta claramente al hombre como pecador porque miren nuestro texto dice es precisamente que él es la propiciación por nuestros pecados nuestro texto presenta a Dios Santo presenta al Redentor Santo pero presenta al hombre como pecador y eso es muy claro en el versículo que estamos estudiando el hombre es presentado como un pecador que requiere de la propiciación de Cristo para ser salvado si el hombre fuese juzgado por los méritos en realidad según lo que nos enseña la escritura lo único que por justicia ganaría es su eterna condenación nada más porque todos nosotros hemos pecado la Biblia lo dice así todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios así que si fuera por mérito lo único que nos ganamos es el infierno eterno si el hombre fuese juzgado por méritos no habría de otro solo nos quedaría el infierno por eso en la propiciación se requiere un sustituto que reciba el castigo el mérito que se ganó el pecador ¿cuál es ese mérito? pues la muerte ¿a qué llevaba uno el cordero al tabernáculo? no era a que lo felicitaran era que lo mataran porque la paga del pecado es muerte y hay personas que cargan la cruz el símbolo de la cruz en su pecho o en un tatuaje o en bueno en lo que sea llevan el símbolo de la cruz pensando que eso los hace ver más piadosos ¿no? pensando que eso los hace ver más santos sin embargo la cruz de Cristo no dice que somos piadosos el símbolo de la cruz no dice que somos piadosos todo lo contrario el símbolo de la cruz nos recuerda que somos pecadores nos recuerda que estábamos condenados el símbolo de la cruz dice que Cristo tuvo que ir a la cruz al madero por causa de nuestros pecados dice que somos pecadores y que por eso el Redentor tuvo que ir a la cruz así que mis hermanos el símbolo de la cruz es hermoso realmente y no es no tiene nada de malo tener el símbolo de la cruz al revés nosotros en la iglesia usamos el símbolo de la cruz porque nos recuerda a Cristo pero ese símbolo no dice que somos justos no dice que somos santos ese símbolo lo que dice que somos pecadores rebeldes con tu mase y que Cristo tuvo que ir a la cruz por causa de nuestros pecados la propiciación no se efectuó en razón de la bondad del hombre todo lo contrario la propiciación se efectuó porque el hombre es pecador y merece la muerte la única razón de que haya una propiciación es la soberana gracia de Dios cuál es la razón de que tengamos nosotros salvación solamente la gracia únicamente la gracia no son los méritos como decían los gnósticos es la gracia sólo la gracia de Dios nos trajo redención por qué razón el hombre fue salvado sólo por gracia cuál es la causa de que el hombre haya sido salvado es un mérito lo merecía se lo ganó no la razón por la cual el hombre es salvo solamente por la gracia de Dios porque a Dios le placeró la soberana gracia de Dios dice Romanos capítulo 3 versículo 21 al 26 pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas miren como siempre el nuevo testamento nos recuerda el antiguo testificada por quienes por la ley y los profetas cuál es esa justicia testificada por la ley y los profetas dice la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo otra vez hablan del medio miren como toda nuestra enseñanza está concatenada la una con la otra y vieran ser la base fundamental de nuestra fe dice para todos los que creen en él porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios siendo justificados ¿qué dice? gratuitamente por su gracia ¿cuál es la causa? la gracia del Señor no hay otra siendo justificados gratuitamente por su gracia aquí empieza mostrándonos Pablo que todos estamos destituidos de la gloria de Dios que todos pecamos ¿cierto? y luego dice siendo justificados gratuitamente gratuitamente quiere decir que no nos lo ganamos gratuitamente quiere decir que no hicimos nada por ello dice gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús a quien Dios puso como propiciación otra vez la palabra que estamos viendo propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús solo la gracia de Dios puede redimir al hombre solo por gracia el hombre salvado la gracia es la única razón de que el hombre tenga salvación si usted está en Cristo la única razón es la gracia de Dios no fue su conocimiento no fue su amor por las escrituras no fue nada de eso nosotros siendo pecadores dice la Biblia Cristo murió por nosotros y aquí podemos llegar a una cuarta conclusión que afianza nuestro discernimiento y es que toda doctrina toda enseñanza o persona que hable de salvación del hombre por una razón diferente a la gracia de Dios es falsa está mintiendo si dice que la razón son los méritos del hombre sea cualquiera el mérito pues está mintiendo porque la razón es la gracia de Dios solamente la gracia de Dios somos salvos únicamente y exclusivamente por la gracia de Dios por la soberana gracia de Dios el pecado del hombre es el orgullo el corazón del hombre está lleno de pecado y ese pecado le lleva a ser orgulloso y usa la religión incluso mis hermanos como medio para vanagloriarse muchos creen simplemente para llenarse de vanagloria y decir yo si soy justo o yo si me voy a ganar el cielo recordemos que vimos en algunas clases pasadas vimos como el fariseo se ufanaba y oraba para consigo mismo diciendo todas sus bondades y toda su su arrogancia y todo eso es orgullo y la gente usa la religión como medio para sentirse orgulloso pero la biblia nos dice que todo lo que tenemos es por gracia el pecador se siente orgulloso se siente grande por sus supuestas bondades pero el creyente se humilla porque sabe que todo lo que tiene lo tiene por gracia lo tiene por la misericordia de Dios porque a él le plació y hoy tenemos que decir que todo lo que tenemos como creyentes y como iglesia lo tenemos por gracia y finalmente la quinta implicación de la palabra que Juan está usando de la palabra propiciación es que hay un único propósito un único propósito un único propósito ahora cuál es el propósito de la redención cuál es el propósito el objetivo alcanzar por medio de la salvación del hombre si le preguntamos a los gnósticos los gnósticos nos hablarían como cualquier otra de las religiones acerca del hombre de su plenitud ¿cierto? el propósito de las religiones falsas es el hombre siempre es el hombre es su plenitud es su realización o como decían los gnósticos su trascendencia ¿cierto? sin embargo el hecho de que Juan anuncia aquí la palabra propiciación y no otra nos da a entender que el objetivo alcanzar con la obra redentora de Cristo no es el hombre sino Dios ¿y por qué? porque la propiciación si ustedes recuerdan cuando vimos éxodo la propiciación busca primeramente satisfacer las demandas de justicia de Dios ese era el punto central o es el punto central del evangelio el punto central del evangelio es satisfacer la justicia de Dios es vindicar su honor al santo es cumplir su ley santa y ese es el objetivo la propiciación busca primeramente satisfacer a Dios y sus demandas de justicia porque la justicia de Dios había sido transgredida por el hombre su objeto es Dios su objeto es la justicia de Dios su objeto es la santidad de Dios el cumplimiento de la ley ese es el objeto ese es el propósito de la redención Hebreos 10 7 dice entonces dije miren están hablando de Cristo dice entonces dije aquí vengo oh Dios para hacer tu voluntad como en el rollo del libro está escrito de mí ese era el propósito del sacrificio en el altar del tabernáculo ustedes recuerdan por eso la sangre se presentaba delante del Señor en el propiciatorio y ese mismo fue el propósito de la cruz de Cristo miren que recuerden ustedes que se hacía el sacrificio y se entraba al propiciatorio ¿cierto? lo primero era satisfacer la justicia la demanda de la justicia divina y luego salía el sacerdote y declaraba al pecador reconciliado perdonado pero lo primero era la propiciación delante de Dios el objetivo el objeto de la propiciación es Dios y no el hombre el punto central de la redención es Dios su justicia su santidad su ley no el hombre nosotros obtenemos ese beneficio derivado de la justicia que se hace delante de Dios y por eso cuando Jesucristo iba a morir en la cruz él lo dijo así él exclamó ¿qué fue lo que dijo Jesucristo en la cruz? ¿ustedes recuerdan? eso está en Juan 19-30 dice cuando Jesús hubo tomado el vinagre dijo consumado es y habiendo inclinado la cabeza entregó el espíritu miren lo que exclamó el salvador él dijo consumado es ¿qué se consumó? la obra de redención él dijo delante del padre señor he consumado señor he hecho propiciación la justicia ha sido satisfecha y eso es precioso mis hermanos muchos creyentes humanistas piensan que el objetivo principal de la obra de Cristo es la salvación del hombre es la plenitud del hombre es el bienestar del hombre es el hombre y el hombre y el hombre y en algunas iglesias de lo único que se habla es del hombre pero la Biblia nos enseña y Juan nos está enseñando que el objetivo principal de la obra de Cristo es Dios es su justicia que había sido violada por el hombre que ahora es vindicada por la obra de Cristo su honor santo su ley como vimos en el éxodo ese es el objetivo principal y aquí podemos llegar a una quinta conclusión que enfatiza nuestro discernimiento que afianza nuestro discernimiento como cristiano y es que toda doctrina o enseñanza o persona que hable de la salvación del hombre con un propósito diferente a la gloria de Dios pues está predicando un evangelio falso que no es correcto porque el propósito del evangelio y el propósito de la vida cristiana es la gloria de Dios Pablo habla de salvación en el libro de romanos y en lo que está expresando acerca de la salvación él termina en el versículo 36 diciendo porque de él y por él y para él son todas las cosas a él sea la gloria por los siglos amén la salvación es para él la redención es para él nuestra redención es para él la obra de Cristo en la cruz tenía objetivo y era Dios por él para él son todas las cosas y para él es nuestra vida cristiana recuerda que hemos visto en nuestro catecismo en la primera pregunta cuál es el fin principal del hombre que respondemos glorificar a Dios y gozar de él para siempre la gloria de Dios es nuestra razón de ser la pregunta es ¿qué clase de cristianismo estamos viviendo nosotros? ¿un cristianismo centrado en nosotros o un cristianismo centrado en Dios y su gloria? ¿estamos viviendo para nosotros o para la gloria de Dios? ¿cuál es la razón de nuestra vida? ¿cuál es la razón que estemos hoy aquí reunidos en esta congregación? ¿somos nosotros o es la gloria de Dios? mis hermanos si quisiera terminar recordándoles que estas cinco implicaciones de la propiciación que hoy aprendimos a través de este texto de Juan y que obviamente al meditar en esa palabra la iglesia de Juan se fortaleció volvió al cimiento volvió a pararse en el cimiento firme que es Cristo esa misma enseñanza o esas mismas implicaciones que hoy vimos fueron las bases sólidas de la doctrina de los reformadores que ustedes recuerdan para ellos estas cinco cosas de las que hablamos hoy constituían bases fundamentales de su fe bases fundamentales de la fe cristiana y esas cinco cosas fueron también proclamadas por ellos y fueron conocidas como las cinco solas de la reforma y la iglesia bíblica nosotros las iglesias bíblicas pues nos identificamos obviamente con esas cinco solas por eso nuestro escudo tiene esas cinco solas porque son fundamentales para nuestra fe ¿cuáles eran esas cinco solas? ellos dijeron solo escritura recuerdan que dijimos que solo hay una revelación pues ellos también decían lo mismo ellos decían solo escritura la propiciación no recuerda solo hay una escritura una revelación y es la biblia la misma que ha hablado de propiciación desde el principio la misma que nos ha presentado la única justicia por la cual el hombre puede ser salvo que es la justicia sustitutiva del redentor esa era la primera sola solo sola escritura segundo solo cristo recuerdan que nuestro segundo punto precisamente habla de de quien es el redentor pues ellos decían que solo cristo no había otro no era por medio de hombres ni de iglesias ni de confesiones ni nada de esto es solamente cristo nuestro salvador la tercera era sola fe recuerden que hemos dicho que solo hay un medio por el cual el hombre puede ser salvo y ese medio es la fe también dije la cuarta sola era sola gracia dijimos nosotros que había una sola razón por la cual el hombre es salvo la gracia la soberana gracia de Dios y finalmente solo a Dios la gloria que nos habla del propósito los reformadores tenían claras estas implicaciones de la propiciación y si nosotros verdaderamente hemos sido iluminados por la gracia de Dios si realmente tenemos a Cristo si realmente somos creyentes como nos dice el apóstol en estas pruebas que nos va a mostrar en el capítulo 2 si realmente somos de Cristo pues debemos tener una doctrina bíblica una doctrina basada en este cimiento verdadero que es Cristo y estas cinco cosas que hemos visto estas cinco implicaciones pues deben ser las bases sólidas también para nuestra fe para nuestra manera de pensar como creyente la pregunta es son esas cinco implicaciones que hemos visto hoy la base de nuestra fe nosotros creemos en la propiciación nosotros nuestra base fundamental nuestra nuestro cimiento verdadero es Cristo nuestra propiciación es Cristo como propiciación la base fundamental de nuestra fe si es así estamos evidenciando que la obra de Cristo ha sido hecha en nuestros corazones si no es así la invitación es hoy a repetirnos de nuestros pecados a volvernos a Dios a poner nuestra fe únicamente en el Salvador en nuestro Señor Jesucristo a vivir para la gloria de Dios a acercarnos a Él por el único medio por el cual nosotros podemos obtener salvaciones por la fe a venir a Él en arrepentimiento de nuestros pecados confesando fe en su obra redentora así que yo les invito que terminemos este tiempo pidiéndole al Señor que nos ayude que nos limpie pidiéndole al Señor que nos afirme cada día en la fe que nos permita tener estas cinco implicaciones de su propiciación claras en nuestra mente en nuestro corazón que nos permita estar firmes en el cimiento verdadero de la iglesia que es Cristo como propiciación oré Señor amado gracias te damos por este precioso tiempo de estudio estudio bíblico donde estamos viendo a través de la carta de Juan como hay algunas pruebas que pone el apóstol para darnos entendimiento entre lo falso y lo verdadero Señor hoy nos hablabas de la doctrina Señor rogamos para que Tú nos ayudes como iglesia nos mantengas firmes en esa sana doctrina Señor que nos mantengas firmes en el cimiento verdadero que es Cristo como propiciación que nos ayudes a tener claras esas cinco implicaciones de la propiciación esas cinco implicaciones de la obra de redención de nuestro amado Salvador ayúdanos Señor limpia nuestro corazón Señor que hay aquí una persona que hoy está poniendo su fe solamente en Ti nuestro Salvador Señor obra en su corazón dale arrepentimiento y fe y que pueda realmente esta persona añadirse y ser parte de Tu iglesia bendícenos con Tu gracia con Tu misericordia y con Tu bondad te amo muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús Amén Amén